Tienes 70 años viniendo aquí y cumplidos, hoy ya para 71, porque vine el 15 de septiembre de 1948. Te recuerda esas fechas bien exactas. Ay sí, gracias a Dios, es que eso me marcó en la vida, ¿sabes? No, esas emociones que usted sintió, esa satisfacción de poder. Sí, eso de poder llegar a un sitio donde una... No, y esa época de oro, en el momento que venir a esto era tan difícil. Y esa semana aniversaria. Ay Dios mío, bueno, aquí estamos entrando, ¿verdad? A nuestra casa, a nuestra segunda casa. Entonces, vamos bajando por la rampa, mire usted cómo ha prosperado esto. Cuando yo llegué, era una casita de dos plantas, no tenía todavía ni escaleras, lo que había era una rampa con unas tablitas para uno subir a la segunda planta, porque era hasta allí. Sí, la emisora llegaba hasta aquí nada más. Y entonces, este, la segunda planta estaba el despacho del dueño, la dirección general. ¿Era Petán? Petán, y la dirección general. Aquí, ascensor no había ni se soñaba, pero después sí, ¿verdad? Entonces, cuando ya hicieron el edificio para la televisión, que lo hicieron los hermanos Iglesia, en eso, cuando estaban haciendo el edificio, ya allá, para la televisión, entonces ya comenzaron a poner ascensor y esas cosas. Y usted pasó de la radio, entonces fue ya a la planta. A la televisión, no las dos cosas. Las dos cosas juntas. Oh, sí, yo tenía un horario de radio y otro de televisión. A ver, una conquista. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esa es una maravilla. Yo quiero que usted sepa que cuando yo vengo aquí, yo me siento como que estoy en mi segunda casa. Y yo digo, bueno, esto me lo hicieron encima. Aquí pasé el ciclón David. Aquí, lo pasé yo aquí. Sí, oh, sí. Ah, o sea que en ese momento usted estaba también trabajando. Sí, yo estaba trabajando porque estábamos anunciando, ¿verdad? Las cosas que había que anunciar. Vamos para acá, un camino un poquito ahí, para ponernos así. Gracias. Usted también tuvo esa gran oportunidad de conocer tantos artistas famosos y de calidad. Y de calidad. De calidad. Todos los artistas del mundo que tenían fama desfilaron por la voz dominicana. Todos. No se quedó uno. Todos, todos, todos eran. Es que dicen que en eso el jefe era medio orgulloso. Oh, sí. Pues por aquí pasaron los mejores artistas. Pedro Pérez Vargas, La Toña La Negra, María Luisa Landín. ¿Y cómo se llamaba la de Argentina? Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Qué mujer tan. Pero aquí, por aquí pasaron todos. Ahora aquí nosotros teníamos muy buenos artistas, pero muy buenos. Así que. Aquí había también mucho talento. Por eso, por eso aquí. Esta era una cantera de artistas maravillosos que verdaderamente la voz dominicana estaba llena de artistas buenos. A esta generación, muy buenos. Hay que enmarcarle mucho lo que fue Eduardo Brito. Y enseñarle quién fue Eduardo Brito. Un tenor maravilloso. Un hombre que en esa época cantaba precioso. Que no solo por lo que le sucedió en su vida y como terminó su vida, lamentablemente, producto de una era, pero lo que eran sus cualidades, sus condiciones. Y era un hombre muy respetuoso. Por eso. Muy respetuoso. Eso es importante que esta nueva generación lo sepa. Así mismo. Porque también así se ve exigiendo un poquito más. Es una pena, ¿verdad? Que muchos dominicanos no conocen los grandes valores que hemos tenido nosotros como artistas. Porque solamente se nombra María Montez. Se nombra María Montez. Sí. Claro, María Montez fue la única que llegó a Hollywood y conquistó el mundo. Y como vivió fuera, como vivió en Francia, fue entonces, eso la destacó un poco más. La destacó más. Pero nosotros tuvimos muchos talentos aquí, que no salieron. No, no, no. Joyas. Aquí habían joyas. Joyas. Y con la condición de irse a otros teatros, a otros lugares. Y prefirieron quedarse aquí con nosotros. Cierto. Porque todavía recientemente uno escucha la historia de Anthony Ríos. Ay, sí. Que nunca quiso irse a vivir fuera. Así es. Por más ofertas que le hicieron. Por más ofertas, así es. Con la condición de ser un artista internacional. Sí, señor. Y se sacrificó y dijo, no, yo prefiero quedarme en mi país. Así es. Realmente. No, no, no. Nosotros hemos tenido unos valores maravillosos. Bueno, yo le puedo decir que yo me sentía orgullosa de presentar a cualquier artista nuestro cuando había esos desfiles de la semana aniversario. O sea, tanto orgullo sentía de presentar a un extranjero como presentar a un dominicano. Pero más todavía el dominicano porque competir con esas glorias que venían de fuera no era lo mismo. No, y usted sentía ese orgullo de que estaba bien representada. Así es, así mismo es. Realmente es algo que uno tiene que seguir valorando. Valorándolo así. Independientemente de que hoy hay artistas que son de tecnología y que eso les puede ayudar para que ellos puedan desempeñar su papel, pero nosotros tenemos que reconocer que anteriormente era el talento, era lo que realmente imperaba. Imperaba. Eso era antes, era sí mismo. Y yo por eso le insisto, tanto cualquier persona que me pregunta, ¿y usted qué cree que, qué consejo usted le da a la juventud? Yo lo primero que le digo, que se prepare. Porque el que no se prepara no puede pensar en la vida ser un triunfador. Hay que prepararse. Y hay que prepararse porque usted no sabe cuándo llega la oportunidad. Así mismo es. En el caso suyo. ¿Por qué me hubiera dicho a mí cuando yo me estaba preparando para enfermera que yo iba a ser locutora? Sin embargo... Y que realmente donde se iba a destacar en su vida era en la locución. Así mismo es. Pero fíjese que eso me ayudó, porque al estar preparada para hacer cirugías, porque yo me gradué de enfermera quirúrgica, estar preparada en esa rama me ayudó muchísimo a no tenerle miedo a enfrentarme en la vida a cualquier profesión. Eso es. Y claro. Y lo que le digo, el sentido de la oportunidad. El día que tuvo esa oportunidad... Me lo he dejado nunca de aprender. Dios la premió. Así mismo. Y mire, yo nunca he dejado de aprender. Aquí terminé de estudiar la locución, pero seguí estudiando entonces comunicación social. Y terminé ya eso. Y ahora con mis años estoy aprendiendo a manejar las computadoras, porque no me puedo quedar atrás. Qué bien, qué bien. Tengo que manejarlas, ¿verdad? Así es. Así. Yo se lo digo a las abuelas y a los abuelos. No se queden atrás. Pónganse al día, adelante, adelante, porque si no se quedan... Hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Realmente. Yo vivo feliz por eso. Ese es mi set. Me lo están preparando. Vamos a ver. Para yo hacer mi programa de abuelos 211, emergencia de amor. Este es el programa que me llena a mí de mucha satisfacción. ¿Saben por qué? Porque aquí yo me le pongo de ejemplo a las abuelas y los abuelos. Y sobre todo le digo a los nietos, a los bisnietos, porque yo tengo bisnietos, que deben respetar a los mayores. Ahora, últimamente, como que se está olvidando que deben enseñarse a la juventud a respetar a las personas mayores. Los mayores somos los troncos. Ustedes, los niños, son las ramas. Así pues que deben respetar a los mayores, porque los mayores lo que le van a enseñar es cosas buenas. Nunca le van a enseñar malas palabras. Nunca. Y ustedes, cuando las escuchen por algún radio, no las imiten, no las repitan. Eso se lo digo yo a mis nietos, a mis bisnietos. Y que las experiencias que no han vivido, ya nosotros los que somos mayores que ellos, somos los que les vamos a ir atando la pauta de cómo llevarlo, de cómo hacerlo, de cómo poder inclinarse hacia el bien de una experiencia nuestra. Eso ellos tienen que saberlo. Eso mismo. Y ustedes nunca en la vida pueden imaginarse lo que vale un buen consejo. Así es. Eso es algo maravilloso. Bueno, ustedes notarán que están aquí moviéndose muchas personas alrededor nuestro, pero es que están preparando el set para que yo haga el programa que ustedes van a recibir el domingo en la mañana. Así es. Y el de nosotros será el domingo en la noche. Y este, este, en el que estoy también acompañada con un galán tan hermoso. Es nada menos que pasarse en la noche. Así es. ¿A qué hora? A las doce de la noche. ¿A las doce? Sí, ese lo va a ver usted al otro día grabado por el YouTube. Ah, bueno, bueno. Pues fíjense, a las doce de la noche se va a pasar este programa. Pero también pueden verlo por YouTube, porque a cualquier hora ya se pueden ver los programas. Así es. Así es que ya no hay hora. Hay hora para llevarlos, pero ahora para verlos a cualquiera. La primera presentación tiene un horario, pero luego nosotros podemos decidir en qué momento lo vamos a ver. Ah, sí mismo. Así es. Así es. Bueno, María Cristina, yo la voy a dejar aquí en su set ya. Cierto. Que se está preparando. A usted darle todas las gracias y todas las bendiciones. No, ¿quién es que tiene que dar gracias? Gracias, soy yo, imagínese. Usted no sabe lo feliz que usted me ha hecho con esta entrevista. ¿Por qué? Porque me ha hecho recordar cosas que francamente las tenía dormidas ahí. Pero gracias, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. No, siempre. Y usted es una enseñanza, una enseñanza de amor, una enseñanza de superación y una enseñanza de que la vida continúa siempre. O sea, nosotros tenemos que estar simplemente pidiéndole a Dios la oportunidad para que entonces cuando llegue, tengamos la forma de aprovecharla. Así que usted es una bendición y es un ejemplo para nuestro país y para el mundo. Gracias. Dios la escuche. Ojalá yo ser un ejemplo. Ojalá yo ser un ejemplo.